Vamos a hablar también con un amigo y dos hijos de uno de los héroes nacionales que arriesgaron su vida y que fueron sacrificados, que fueron inmolados con motivo de esos acontecimientos. Se trata de Huáscar Antonio Tejeda Pimentel. Aquí están dos de sus hijos, Huáscar y Manuel y don el doctor Augusto Luis Sánchez Sanyei, amigo de Huáscar. Y en este programa hablaremos de muchas cosas. Vamos a hablar de evidentes tal como les habíamos prometido. Vamos a conversar ahora con dos hijos de Huáscar Tejeda, que es uno de los héroes del 30 de mayo, y con don Augusto Luis Sánchez Sanyei sobre los hechos de la venida el día 30 de mayo de 1961. Don Augusto Luis, tenemos entendido que Huáscar le contó a usted que la noche del 30 de mayo ocurrieron una serie de cosas, entre ellas que Trujillo le disparó a Pedro Livio Sedeño. Cuéntenos qué le contó Huáscar esa noche, o al otro día, creo que fue al otro día, 31 de mayo, ¿verdad? Bueno, esa misma noche, Huáscar dejó temprano en mi casa a su esposa, la madre de Huáscar y de Manuel Tomás, junto con Huáscar y la hermana mayor de él, porque Manuel Tomás estaba en el vientre de Lindín, que era la viuda de Huáscar, no había nacido. Tan pronto lo dejó en mi casa, en la hermano de Lindín, hice una vuelta en U violenta, en el carro, que en la forma que arrancó, yo me imaginé, porque ya me habían preparado así algún tiempo, parece que iba a haber esa noche algo. Esa noche, cuando llegó como a las 11 de la noche, yo estaba en la galería de mi casa, con José Aníbal Sánchez Fernández Brea, él entró bastante sudado a la camisa, entró a recoger a su esposa, y los dos hijos nacidos, y la esposa estaba embarazada de Manuel Tomás. Cuando se iba, entonces me dice, compadre, porque parece que no quería decirme nada delante de José Aníbal, yo, compadre, porque yo le boticé un hijo, y mi esposa, otra hija de él. Compadre, dígale a su mujer, que le cuente un chiste. Cuando se fue, entonces se fue José Aníbal. Cuando yo me quedé con mi esposa, ella me dijo, mira, te dejo dicho Wacker, que ya Trujillo está muerto. Entonces yo le pregunté a mi esposa, ¿y que tuvo un accidente o de muerte natural? Entonces ella me dijo, no, no te hagas el pendejito, que yo sabía por su mujer, todo lo que tú sabías por Wacker, que ya está duro adentro de un baúl del carro. Entonces, yo, como estaba sin carro, ya hacía más de un año, porque hacía dos años, desde la expedición de, que vino un hermano mío, tenía ciertos calíes frente a mi casa, pero se había disminuido para esa fecha de la muerte de Trujillo un poco, con los que cayeron presos en enero, del 60, y se había disminuido un poco la vigilancia. Entonces yo tenía un revólver, que tenía hacía varios años, pero con una cápsula vieja, y 15 días o un mes antes del 30 de mayo, Wacker, que se enteró de eso, me dijo, mira, este es un oficial amigo mío, que te mandó esto, y me mandó 12 cápsulas, 6 para poner 6 de repuesto. Cuando él se fue con la familia, que la señora mía me dijo eso, yo salí para informarle a un hermano de crianza, hermano, porque cuando yo nací ya vivía en mi casa, que todo el mundo decía Pupito Sánchez, pero era Rafa, Ramón Eli Sánchez, que vivía en la Josefa, perdón, a 6 cuadras, yo le dije a mi esposa, yo voy a avisar esto seguido, pero como no tenía el teléfono, porque nos habían cortado 8 teléfonos, desde la expedición del 59, estábamos sin teléfono todos, entonces yo me puse el revólver en la cintura, y me dice mi esposa, ¿y cómo tú te vas a hacer eso si se acerca un caliente? Digo, mira, ya con Rujillo muerto, cuando Walker me dejó dicho eso, que está duro ya dentro de un baúl del carro, si viene un caliente a acercárseme, como ya yo lo he visto, bueno, yo no lo voy a dejar hablar, yo no quiero matar a nadie, pero no voy a dejar que me maten, entonces yo fui a pie, hasta donde mi primo hermano, Pupito Sánchez, hermano de crianza, le narré todo eso, entonces me llevó a casa otra vez en el carro, hasta el otro día, dice, te vengo a buscar temprano, yo sí, porque Walker me dijo que fuera temprano a su casa, hasta las 6 de la mañana, que fuimos los dos en carro, donde él, y después que nos narró todo, el 31 de mayo, 31 de mayo a las 6 de la mañana, ¿qué fue lo que él le narró que ocurrió, la noche anterior, el 30 de mayo de 1961? Bueno, él me dijo que él estaba, manejando un carro, situado en un sitio convenido, con el grupo que iba en el carro, que le disparó a Toroillo, más adelante, con Pedro Livio Sedeño, y más allá había otro carro, donde estaba Roberto Patoriza, Fifi Patoriza, eso eran por si acaso se le escapaba, Toroillo en el carro, se le iban a atravesar, estando ahí oyeron el tiroteo, y vieron que los carros se desviaron, con una luz de frente al mar, entonces ellos salieron, en el carro para allá, donde estaba el tiroteo, Oscar me dijo, mira, Pedro Livio casi ni esperó, que yo detuviera el carro, y abrió la puerta, y hasta se cayó, y se paró, y él se le acercó al carro, yo voy a contradecir en esto, lo lamento a alguien, que haya dicho lo contrario, pero Pedro Livio se le acercó al carro, con intención de sacarlo, del carro Trujillo, si Trujillo tenía después, un revólver sin disparar, con una correa, yo no sé, pero con un revólver le disparó, a boca de jarro, como dicen, y le perforó, los intestinos en varias partes, lo confirman, que después en la clínica, que lo operaron, dijeron que, Pedro Livio tenía la pólvora, pólvora en la ropa, y en el cuerpo, o sea, que fue un disparo, a boca de jarro, no a distancia, como yo he oído, algunos narradores, ahí cayó herido, Pedro Livio, al caer herido, entonces Trujillo salió del carro, no lo sacó nadie, salió del carro, que tenía un hombro, entre el hombro izquierdo, y el cuello, bastante herido, por el escopetazo, que después voy a narrar algo, de la escopeta, y se iba a ir, por donde se había ido, el chofer, después del chofer, haber disparado, con una metralleta, Huáscar me dijo, yo oí que una voz, de uno de nosotros, me voció, Huáscar, Trujillo se va, entonces, se añugó, para decir nuestro, a Pupito y a mí, dice bueno, yo tenía el motor encendido, y la luz encendida, yo aceleré, y le di lo tumbé, no le pasé por arriba, pero lo tumbé, y ahí fue que se le acercó, entonces Antonio a la masa, y le dio el tiro de gracia, a Antonio, en cuanto a la escopeta, si quiere, ahora, Obrígida, te narro algo, si, Huáscar, antes de lo de la escopeta, Huáscar Tejeda, le dijo a usted, que, Trujillo, le disparó a Pedro Livio Cedeña, que fue el que lo hirió, si, cuando Pedro Livio, lo quiso sacar del carro, entonces, eso, rechaza las versiones, de que, había sido uno, del grupo, de los que acudieron, a justiciar a Trujillo, quienes hirieron, a Pedro Livio Cedeña, mira, ahí, he oído varias narraciones, pero de todas las narraciones, de Huáscar Tejeda, que nos criamos desde chiquitos, nos conocíamos, yo creo más, en la palabra de Huáscar, que la de los, cinco o seis, juntos, que han hecho narraciones diferentes, bueno, y usted es un testigo, y es un hombre, si tenía en Trujillo, otros revólver, con la correa en revólver, eso es distinto, pero con un revólver, que yo no sé cuál fue, le disparó a Huáscar, y la versión que yo tengo, es de que había, un revólver, que Trujillo no usaba, que lo tenía enroscado, yo no sé de eso, si es verdad, yo le he oído eso, pero con un revólver, le disparó, en el carro, encontraron también la metralleta, aunque disparó el chofer, que tenía una metralleta, cuéntenos entonces, lo de la escopeta, aquí están las armas, que se utilizaron, la noche del 30 de mayo, falta una carabina M1, pero aquí hay una o dos carabinas M1, y también está, está esta escopeta, creo que esa fue la escopeta, que se utilizó esa noche, y hay otras armas cortas, bueno mire, hay una escopeta, que yo, a los 4 o 5 años, que empezaron a, a ir al monumento, que se hizo en el 30 de mayo, en la avenida, ya desaparecido, el régimen, Trujillo, y yo oía uno, narrando ahí, en grupo que estábamos, como insinuando, con la escopeta, que recortaron, que dispararon, que insinuó, que dio a entender, como que era obtenida, en el consulado americano, pero yo por otra vía, supe que esa escopeta, porque Ranfi, estuvo investigando, de quien era, y torturó a varios, esa escopeta, que tenía FFM, grabada, o en el cañón, o en la cacha, esa era una escopeta, que le habían regalado, a mi cuñado, Frank Feli Miranda, casado con mi hermana, Monuna Sánchez, Virginia Sánchez, cuando estaba el agregado militar, en Washington, le regalaron esa escopeta, con su inicial, cuando Frank Feli, en el cincuenta y pico, murió, de leucemia, entonces, mi hermana Monuna, se la regaló, a Homero Hernández, mi cuñado, casado con otra hermana, y Homero, se la regaló, a Juan Tomás Díaz, o sea, que Juan Tomás Díaz, era quien tenía, para esa fecha, esa escopeta, con FFM, que era Frank Feli Miranda. Bueno, la escopeta es una cosa, y las carabinas M1, son otra cosa, las tres carabinas M1, que dio la embajada americana, sí se utilizaron, ¿verdad? Sí, no, eso está totalmente confirmado, fueron tres carabinas M1, iguales a esa que vemos ahí, en la pantalla, pero también se llevó una escopeta, y la versión que tenemos, de Miguel Ángel Bicié, que habló con Antonio de la Maza, es que esa escopeta, nada más disparó, una sola vez, después las armas, que se utilizaron, fueron los M1, y las pistolas. Bueno, los hijos de Huáscar Tejeda, Manuel y Huáscar, ¿qué nos pueden decir, sobre estos hechos? ¿Algún dato adicional, que pueda aclarar, la verdad histórica? El, el hecho del, del plomazo inferido, a Pedro Livio Sedeño, ha sido revelado, por la criminalística, fíjate que, el plomo, que hiere a Pedro Livio, aparece, en la camisa, de Pedro Livio, en la clínica, donde lo intervinieron, quirúrgicamente, en un intento, por, salvarle la vida, que luego, históricamente, apreciamos, que, para el final, que tuvo Pedro Livio, bajo tortura, y en tiroteo, hubiera sido mejor, que pereciere, en la avenida, esa noche. ¿Qué quiere decir, esa gráfica, que estamos viendo ahí? Esa gráfica, lo que revela es, sobre, el hecho controversial, vamos a dejarla en pantalla, señor director, sobre el hecho controversial, que ha sido definido, como que Pedro Livio, no se acercó al carro, como, ya, quien antecede, en la palabra, el doctor Sánchez Sánchez, ha dicho, de la narrativa, de, de papá, de Huáscar Tejeda, que Pedro Livio, en, en, en una forma, emotiva, ni siquiera, ni siquiera, esperó la oportunidad, eh, magnicida, por así decirlo, de hacer, de ajusticiar, al, al generalísimo Trujillo, sino que, primero se accidenta, y luego se acerca, en medio de la refriega, y de la balacera, se acerca al carro, personalmente, eh, e intenta, eh, sacar a Trujillo, extraerlo del vehículo, hacia afuera, y es Trujillo, quien repele la agresión, disparándole, a Pedro Livio Sedeño. Entonces, eh, hay una, hay una, por así decirlo, hay una ligazón, entre, la forma, en que el generalísimo, dispara, al héroe nacional, y la forma, en que el doctor Damirón, salva la vida, eh, momentos, eh, horas después. La gráfica, refiere, eh, el estudio, de la criminalística, unido a la medicina legal, cuando, una bala es disparada, del cañón, en balística se estudia, los ángulos, y el disparo, desde un grado cero, hasta un, hasta un tercer grado. En el grado cero, a Pedro Livio, en una mejor definición, podrían abarcarle, estos dos, yo no tengo la necropsia, porque a la fecha, eh, ni los estudios, eh, médicos, que le celebraron a Pedro Livio, sino, el, el hecho revelador, de que si es una prueba, de que la bala fue hallada, en la camisa, entonces, Pedro Livio, se enmarca, dentro del grado cero, y el uno. Si vemos el cañón del arma, vemos, que primero sale la bala, este es un cañón, eh, estriado, eh, para los fines de criminalística, no importa, eh, sino, eh, como sale la bala, al momento de ser disparada. Vemos, que hay una aureola, que es el humo, la llamarada, que produce, el impacto bala cero, la trayectoria, y entonces, el proyectil, los granos de pólvora, ya están, al final, ¿no? Vemos que, cero, es un desgarro en estrella, que eso pudo haber sido, eh, constatado médicamente, en el cuerpo del héroe nacional, ese es, el número uno, y esa bala, en términos de vulgata, se llama, un balazo, inferido, a boca de jarro, y en la segunda, en el segundo, en el primer, en el primer grado, porque ese es el grado cero, en el primer grado, por así definirlo, produce un orificio de entrada, que se llama, halo de fish, porque fue fish, el que en honor a la medicina legal, descubrió, eh, deja un tatuaje, una quemadura, y un ahumamiento, esos dos grados, tanto el desgarro en estrella, como el halo de fish, refieren, cuando una bala, es inferida, a una distancia, relativamente cercana, la criminalística, desde luego, tiene una amplitud, mayor, si la bala, si se logra, extraer el proyectil, es precisamente, porque la persona herida, ha sido atacada, o acometida, con esos dos, esas dos formas de disparo, bueno, la verdad, es que, el doctor, Huáscar Tejeda, se llama, perdón, penalista, si, el abogado, el doctor Huáscar Tejeda, hijo de Huáscar Tejeda Pimentero, un hijo de un héroe, y mártir, del 30 de mayo, ha dado una explicación, científica, técnica, de lo que ocurrió, esa noche, y del tiro, que siempre se ha negado, que, el generalísimo Trujillo, le pegó a Pedro Livio Cedeño, esa noche, los hijos del 30 de mayo, van a aportar mucho, a esclarecer estos acontecimientos, ojalá que hicieran una investigación, más pormenorizada, y un libro, sobre eso, porque hay que ir además al sitio, y hacer el estudio, y el testimonio de don Augusto Luis, es muy importante, vamos a concluir con Manuel, que Manuel, tiene algo que decir, Manuel, hijo de Huáscar Tejeda también. Sí, muchas gracias Víctor, primero, quiero, felicitarte, darte las gracias, verdad, por darnos la oportunidad, y, felicitarte, porque creo que el esfuerzo, que tú estás haciendo, por, porque la historia, eh, se vaya esclareciendo, lo cual es normal, que no suceda, en el, en el, futuro inmediato, a los hechos, sobre todo, tomando en consideración, lo que había sido, la era de Trujillo. Eh, yo quiero referirme, siguiendo con el mismo, lo mismo que estamos tratando, eh, a la situación, que se ha presentado, se han publicado, recientemente, unos libros, y, como consecuencia, de la publicación de los libros, han venido escritos, en los periódicos, etcétera. Eh, no voy a mencionar, creo que no es prudente, porque yo soy un, amante de la unidad, sobre todo, la unidad de la familia, el 30 de mayo, eh, los nombres, ni nada de eso, pero, en esas, en la puesta en circulación, de los libros, y en los libros en sí, se menciona, se cuestiona la participación, de, de don Luis Amiama, y creo que, eh, han sido injustos, en ese sentido, eh, porque, los esfuerzos de don Luis Amiama, y del resto de la, de los, de los complotados, esa noche, para que la segunda fase, del plan caminara, eh, deben de ser incuestionables, la historia, del, para la historia, eh, de lo que fue, el 30 de mayo, entonces, eh, en ese sentido, una de las publicaciones, en respuesta, eh, menciona, como que una de las, de las, razones, por las cuales, se comenzó a saber del complot, fue, porque, le habían arrancado, unas confesiones, a Pedro Livio Seño, en la clínica internacional, y entonces, eh, en conversaciones, con su viuda, con doña Olga Despradel, eh, viuda Seño, tía, eh, no, no de sangre, pero si tía, porque, pienso que esa noche, todos esos hombres, se hicieron hermanos, eh, ella me dijo, que ella llegó, antes de que llegaran, Johnny Aves, eh, Roberto Figueroa Carrión, Nene Trujillo, etcétera, a la clínica internacional, y, posteriormente, después que ellos llegaron, se procede a operar, a Pedro Livio Seño, con lo cual, le salvaron la vida, eh, en respuesta, eh, menciona como que una de las, de las razones por las cuales, se comenzó a saber del complot, fue, porque, le habían arrancado unas confesiones, a Pedro Livio Seño, en la clínica internacional, y entonces, eh, en conversaciones, con su viuda, con doña Olga Despradel, eh, viuda Seño, tía, eh, no, no de sangre, pero si tía, porque, pienso que esa noche, todos esos hombres, se hicieron hermanos, eh, ella me dijo, que ella llegó, antes de que llegaran, Johnny Aves, eh, Roberto Figueroa Carrión, Nene Trujillo, etcétera, a la clínica internacional, y, posteriormente, después que ellos llegaron, se procede a, a operar, a Pedro Livio Seño, con lo cual, le salvaron la vida, eh, como bien dijo mi hermano, el doctor Damirón, y, 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 Gracias.